... Segundo triunfo consecutivo de Dubai Polo Team... ...en la competición de la Copa de Oro Cartier... ...Chino Echeverry como siempre nos resume la jornada deportiva. Gracias Priscila, sí, segundo triunfo consecutivo de Dubai... ...que arranca muy bien la defensa del título de esta Copa de Oro... ...una victoria de hoy bastante tranquila para lo que se preveía... ...3 a 6, la baja de Facundo Pérez en el segundo cháquer... ...indudablemente minimizó las posibilidades del equipo de Ayala... ...que tuvo que realizar un doble cambio, pero bueno... ...nadie le quita el mérito al equipo de Dubai... ...que suma su segundo triunfo, que arranca la defensa de buena manera... ...y que diríamos que tiene un pie y medio en semifinales. Vamos a ver cómo se va cosiendo esta Copa de Oro... ...que también tuvo el triunfo de Lechuza Caracas frente a Brunei ayer... ...un muy buen partido realmente y promete esta Copa de Oro... ...muchas más emociones, también emociones en el mediano hándicap... ...y en el bajo hándicap que comenzó hoy... ...y siempre nos deja muchas sorpresas. Bueno, pues acabamos como siempre con las declaraciones... ...de los protagonistas de esta Copa de Oro Cartier. Este año durísimo. El nivel que hay este año, la verdad que es impresionante. Muy difícil ganar un partido con estos equipos, con los cracks... ...que están todos los 10 goles buenos y difícil ganar. Pero bueno, hoy hicimos un buen partido y nada, derramos goles... ...que es la realidad que podríamos haber estado un poquito mejor... ...hasta el final y nada, por lo menos le dimos pelea... ...a este equipo que es de los mejorcitos que hay dando vuelta en la temporada. Sí, estoy soñando, todavía es una locura. La verdad que estoy feliz, feliz, feliz y creo que el día más feliz del Polo... ...el sueño de todo el mundo, poder jugar con cambiazo... ...y creo que hoy se ha cumplido un sueño, después de 39 años, ¿no? La verdad que hoy toda la siesta, el WhatsApp de todo el mundo... ...a quién lo jugaba, la verdad que feliz. Y sí, si hubiese sido el gol, bueno, con un pase de cambiazo... ...ese ha sido, no, ya directamente era, ya era directamente seguir... ...por mucho tiempo soñando, no iba a ser. Le ganamos al campeón de la Copa de Plata, deberíamos tener posibilidades en la Copa de Oro. No, muy bien, la verdad que jugamos muy bien, hemos hecho mucho... ...mucha tormenta de ideas, nos hemos reunido mucho y... ...ahora estamos puestos, veníamos sin jugar. La Lechuza no jugaba desde... ...hacía dos meses y pico, la última vez allá en República Dominicana. Y la verdad que te cuesta ponerte, todos estos equipos vienen de Inglaterra... ...vienen de jugar, son muy buenos equipos, yo creo que... ...Santa María se está dando el lujo de tener... ...bueno, tener los cuatro, los cinco, los seis mejores jugadores del mundo los tiene aquí ahora. Entonces, no es fácil ganarle a los mejores del mundo, por más que contigo juegue uno de los mejores del mundo. Pero muy, muy contento. Nosotros, la verdad que... ...el equipo que me gusta, jugamos bien siempre, tuvimos un partido que era allá en la Copa de Plata... ...la verdad que jugaron muy bien y nosotros... ...son esos días, viste, que te tocan... ...que no te sale nada, ellos le salen todo y bueno... ...un poquito calentito nos quedamos fuera, pero... ...el equipo está andando bien, caballada, nosotros... ...no tenemos excusa, la verdad que tenemos una organización muy buena... ...y al caballo estamos bien, eso no va a ser excusa. ...se leo, una vez, se jugaron y peguaron... ...me tal vez, todos los goles.